Quisque ya los valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendoso Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morirse lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indolita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y al fin la exclucieron De un intruso señor al besté Las carreras veler, campos fueron Que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos el vida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible El derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Sol, solecito, calíptame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Queridas familias y maestras Qué alegría es iniciar el día con ustedes desde sus hogares Así es, profe Carmen, no sin antes Darles las gracias a toda la familia, profe Carmen Por el apoyo que hemos recibido de ustedes Hemos visto muchos videos con los niños realizando las actividades Y eso nos llena de mucha emoción Así es, si están listos y están preparados No se diga más Vamos a continuar con nuestra aventura Vamos Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por... El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y veré la mejor En mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, y aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar ¡Vamos niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que es hora! El momento llegó, de ponerse a estudiar De aprender las cosas, que me hará sentir mejor Me voy a estudiar, y voy a cantar Y con mi profe en clase, yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y voy a crecer Y la arena mejor Porque no hay gente atrás Y jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! ¡Ya tengo mi mascota! ¡Ya tengo mis lapicitos! ¡Y la lonchera que nos falte! ¡Llena de huesitos! Seguimos realizando actividades complementarias Para enriquecer algunas actividades que hemos realizado En el plan mensual número 4 Y en el día de hoy recordaremos historieta De comprar y vender Donde crearemos un gusano Además elaboraremos una fruta utilizando papel Y para finalizar completaremos frases Así que no se diga más a ponernos muy cómodos Para continuar con esta aventura En mi casa no entraron El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos ¡Debe de marcharse! Mantérenos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos 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 del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos 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 de COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes esperar, pegando los coles a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes saber, siempre mascarilla te debes poner Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante Queridas familias y maestras, recordarles que las actividades que vamos a realizar son complementarias Para enriquecer los aprendizajes de los niños y las niñas Iniciaremos la primera actividad donde crearemos un gusano con materiales del medio Esta actividad se desprende de la actividad número 8 Historietas de comprar y vender de su cuadernillo número 4 En la segunda actividad haremos una manualidad de una fruta Esta actividad se desprende de la actividad número 3 Carteles y lista Por último, utilizaremos las palabras claves que utilizamos en la actividad ¿Cómo llegan los vegetales a los puntos de ventas? ¿Recuerdan esas palabras claves? Sembrar, cuidar, cosechar, empacar ¿La recuerdan? Muy bien, porque la vamos a utilizar para completar frases Y los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son los siguientes Tu plan mensual Lápiz de carbón Cartón de huevos Pinturas de colores Pincel Tijeras Pegamento Hojas de colores Y no se diga más Así que niños y niñas Atentos a todas estas actividades Porque estarán, ayayayay, muy divertidas Mi consejo del día De su directora Elvira La palabra compromiso significa que es algo que debemos cumplir Por ejemplo, hacer nuestra tarea es un compromiso Levantarnos temprano para tomar las clases es un compromiso Por ejemplo, si le decimos a nuestros padres que después de terminar de jugar vamos a recoger los juguetes Eso es un compromiso Cumplir nuestros compromisos es un deber Nos hace personas responsables Y las personas responsables son personas que todos quieren y además respetan Hasta la próxima Familias y maestras Seguimos realizando actividades complementarias para enriquecer algunas que ya hemos realizado del plan mensual número 4 Niños y niñas ¿Recuerdan la actividad número 8? Historieta de comprar y vender ¿Sí, la recuerdan? ¿Sí, la recuerdan? Yo sé que sí Donde había un vendedor y una compradora Yo sé que la recuerdan Además, en la historieta había un mango y en el mango apareció un personaje ¿Quién es ese personaje? ¿Lo recuerdas? Sí, el gusano Muy bien ¿Y cómo es el gusano? Poderoso Excelente Niños y niñas, busquen su plan mensual número 4, actividad 8 para que observen el gusano poderoso ¿Ya lo observaron? Sí Muy bien ¿Les gustaría crear un gusano con recursos del medio? Sí Pues en esta actividad lo vamos a realizar Muy bien Observen aquí, niños y niñas Miren lo que tenemos ¿Ya ustedes saben qué es? Claro Un gusano Muy bien Elaborado con materiales del medio Para crear nuestro gusano vamos a necesitar los siguientes recursos Pegamento Muy bien Cartón de huevo Excelente Además, vamos a utilizar Limpia pipas Ustedes pueden utilizar el recurso que tenga disponible en casa Muy bien Gracias, profe Carmen Pincel De nada ¿Qué más, profe Braiza? Vamos a utilizar Un marcador Muy bien Una tijera con punta redonda Y además, pinturas de diferentes colores Excelente Van a utilizar papel que luego van a formar bolitas Ya sea con papel de colores O revista También puede ser periódicos Muy bien Escuchen con atención el procedimiento El primer paso es recortar Escuchen con atención el primer procedimiento El primer procedimiento es cortar el cartón de huevos en hilera Aquí ya tenemos uno previamente recortado Niños y niñas Presten mucha atención Este primer paso deben realizarlo con un adulto Porque el cartón de huevo es duro Y hay que hacer mayor Un poco más de fuerza a la hora de recortar Es muy importante que el adulto que les acompaña en casa Realice con ustedes este primer procedimiento Muy bien Luego van a pintar la hilera del cartón de huevo Que ya habían recortado con el color que más les guste Aquí vamos a mostrar varios que están previamente pintados Muy bien Ustedes lo pueden pintar como gusten Observen aquí Este tiene dos colores Verde y rojo Este tiene varios colores Verde, rojo, amarillo, blanco, azul y marrón Este también tiene varios colores Amarillo, azul, rojo, verde, blanco y verde Pero ustedes pueden pintarlo del color que más les guste Luego que lo hayan pintado deben dejarlo secar por unos minutos Para poder continuar con el procedimiento Muy bien El tercer paso que van a hacer es dibujarle los ojos, la nariz y la boca También pueden utilizar bolitas de papel para colocarle los ojos La profe Carmen le va a mostrar Vamos a dibujar los ojos Ustedes pueden hacerlo como puedan Un ojo y después el otro Excelente Muy bien Después de los ojos van a dibujar La nariz La nariz Si gustan También la boca La boca Vamos poco a poco a dibujar la boca de nuestro gusano Excelente Este está muy sonriente Observen el gusano Muy bien Déjame pasar un poquito Que tiene la profe Carmen en la mano Y observen este ¿Qué le falta? ¿Qué tiene este que no tiene? Que está utilizando la profe Carmen Voy a colocarlo aquí profe Rais ¿Qué ustedes creen que le falta? Muy bien Le faltan las antenas Para eso vamos a utilizar limpia pipas Como ya le había mostrado Pero ustedes pueden utilizar el recurso que tenga disponible en casa Para hacerle las antenas ¿Pueden ser tiras de papel profe Rais? Exactamente Nosotros vamos Nosotras vamos a doblar el limpia pipa Mitad a mitad Para recortarlo Muy bien Y usando la tijera Vamos a cortarlo Excelente Luego Vamos a enrollar una de las puntas De limpia pipa Dándole un poco de vuelta Para darle la forma de la antena Exacto Aquí está una antena Voy a colocarla por aquí Y voy a hacer el mismo procedimiento Con la otra punta de limpia pipa Doblamos un poco Y le damos vuelta Muy bien Hasta formar la antena Ustedes pueden hacerlo como gusten Claro que sí Y estos son unos materiales Que son súper fáciles de conseguir en casa Así es profe Raisa Y luego vamos a colocar La antena en la cabeza del gusano Primero una Como está un poco duro el cartón Vamos a utilizar un poquito la tijera Para hacerle un orificio con mucho cuidado Muy bien De lado y lado Para colocar Cada una de las antenas Profe Raisa Exactamente Muy bien Vamos a colocar un poquito De pegamento Para ajustarla Y así no se caigan Después que la coloquemos Muy bien Recuerden niños y niñas Que esta actividad Ustedes la pueden hacer Según su imaginación Y creatividad Muy bien Ahora Vamos a introducir Uno de los limpia pipas Que ya está en forma de antena Y lo vamos a colocar En la cabeza Y luego el otro Lo vamos a pegar muy bien Para que no se caiga Aquí está Y le vamos a dar forma La forma que ustedes gusten Y Aquí está nuestro gusano Listo Vieron que fácil es Realizar esta manualidad ¿Les gustó? Claro que sí Profe Raisa ¿Qué tal si le ponemos Nombre a nuestro gusano? Sí Muy buena idea ¿Qué nombre le ponemos? A ver, a ver ¿Qué se parece Si le ponemos Gusano gustoso? Muy buena idea ¿Te gusta ese nombre? Me gusta Gusano gustoso Niños y niñas En casa Realicen esta actividad Y pónganle nombre A su gusano Recuerden que después Que terminen Deben guardarlo En la caja de evidencias Que hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien Ja 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 Ay Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar Ja 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 Canta Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo No No A mi me encanta merendar Guineito Galletitas Hay algo bonito De jugándulas Ja 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 Pero a mi A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito Ja 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 Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mi me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita Toda, toda solita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el dinerito Y sí, mucho Ay, pero nada Hay como un rico huesito Ay, ay, ay Y le podemos echar Cachucía Mmm, mmm Y todos a merendar Mmm, qué rico Mmm, ay Y lávense las manitas Antes de ir a merendar Ay, acuérdense Ah, ah, ah Y se lo venga Firulay Haremos una pequeña pausa así Y volvemos en breve Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Las recuerdan? Donde estuvimos leyendo dos listados en dos cajas diferentes, una de víveres y otra de frutas. ¿Las recuerdan? Pues la actividad que vamos a realizar ahora enriquece a esa actividad. Presten atención. Niños y niñas, ¿cuál es su fruta favorita? Comenten con el adulto que les acompaña en casa. Profe Carmen, ¿cuál es tu fruta favorita? La uva, Profe Raisa. Muy bien. Mi fruta favorita es la piña. Muy bien. ¿Te gusta la piña? Claro que me gusta la piña. Y a ustedes, niños y niñas, ¿le gusta la piña? Qué bueno, porque vamos a realizar una manualidad muy hermosa. Miren aquí. Observen bien. ¿Saben qué fruta es esta? ¿Ya saben qué es? Muy bien. Una piña. Vamos a hacer esta manualidad y vamos a explicarle paso a paso cómo hacerla. Muy bien. Profe Raisa, para realizar esta actividad necesitamos los siguientes recursos. Hojas de colores, papel periódico o revistas o papel construcción. Además, necesitamos pegamentos, el que ustedes tengan disponibles en casa. Lápices de colores y necesitamos un marcador. Niños y niñas, ¿ya están listos para realizar esta actividad? Claro que sí. Busquen, además, dentro de los recursos Profe Raisa, una tijera. Excelente. Sí, porque vamos a recortar utilizando la tijera. Niños y niñas, pongan mucha atención para que realicen junto a la Profe Raisa y junto a mí esta actividad. Los procedimientos son los siguientes. Ustedes van a tomar una hoja en blanco para dibujar la silueta de la piña. Ese sería el primer paso. Ese será nuestro primer paso. ¡Wow! Con el marcador o un lápiz de carbón. Podemos cambiar, Profe Carmen, para que estés más cómodo. Claro que sí, Profe Raisa. Con un marcador o un lápiz de carbón van a dibujar un círculo como puedan. Pero el círculo no lo van a cerrar en su totalidad. Pero el círculo no se cierra completo. Luego vamos a realizar algunas rayas para formar las ramas o la moña de la piña. Ustedes pueden realizarlo como ustedes puedan. ¡Qué hermoso! Y así queda nuestra silueta de la piña. El segundo paso que vamos a realizar es tomar una hoja de papel y con la tijera vamos a recortar tiras de papel. Vamos a tomar el papel y lo vamos a recortar en tiras. Las tiras del papel deben ser varias. Ustedes en casa la van a recortar. Nosotras ya la tenemos previamente recortadas aquí. Miren, les muestro. Esas tiras de papel la van a doblar mitad a mitad para otra vez recortarla. Y después de recortadas van a utilizar el pegamento y unir las puntas. Esta punta con esta punta le van a colocar pegamento y lo van a unir. Observen bien. Lo van a unir después. Le van a colocar pegamento para unir las puntas. Y así va a quedar de manera circular. Ya nosotras tenemos varios círculos que realizamos con las tiras de papel. Ustedes en casa van a realizar varios círculos como estos utilizando pegamento y uniendo las puntas. Muy bien. ¿Y qué sigue, profe Carly? Muy bien. El siguiente paso que vamos a realizar, profe Raisa, es ir colocando los círculos con pegamento dentro de la silueta de la piña. Excelente. ¿Me ayudas, profe? Sí. Vamos a ir colocando círculos de papel de esta manera hasta llenar toda la silueta de la piña. Vamos a colocar varios círculos. Ustedes pueden irlo colocando como pueda, sin tapar la moña o corona de la piña. Yo te lo puedo ir pasando, profe Carly. Sí, claro que sí, profe Raisa. Voy a colocar el pegamento para irlo colocando. Muy bien. Excelente. En casa ustedes pueden utilizar diferentes círculos de papel. Sigo colocando el pegamento y así poder pegar todos los círculos de papel o anillos que creamos para la piña. Excelente. Pueden utilizar otro color, el que ustedes gusten. Nosotros utilizamos el color marrón y el amarillo. Está quedando muy bien. Así es. Van a pegar hasta llenar toda la silueta. Muy bien. Excelente. Van a ir colocando los anillos. Déjame acercártela para que puedas tener mejor acceso. Van a ir colocándola hasta que todos estén pegados. ¿Hay espacio para otro? Sí. Muy bien. Por aquí podemos colocar otro. Excelente, niños y niñas. Así va quedando nuestra silueta de la piña que ya colocamos todos los círculos o anillos que creamos con la tira de papel. Ahora vamos a pegar en la corona de la piña pedazos de papel para formar la corona. Nosotras tenemos aquí tiras de papel para pegarla dentro de la corona de la piña y así ir formando para que quede muy bonita nuestra corona o moña. Excelente. Muy bien. Colocamos nuevamente pegamento. ¿Tú vas a utilizar ese? Sí, para ir ayudándote. Ok, perfecto. Entonces, ustedes pueden, niños y niñas, estos recortes de papel, les muestro cómo lo hicimos. Vamos a tomar una hoja y como puedan, van a utilizar la tijera, van a recortar y le van a ir dando formas. Así. Ustedes van a realizar varios hasta formar todos los que necesiten y les va a quedar como este. Luego vamos a proceder a pegar. Muy bien. Nosotras ya lo tenemos listos previamente y estamos ahora colocándolo en la piña, que es, en este caso, en la corona de la piña. Muy bien. Seguimos pegando hasta darle forma. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Muy bien. Seguimos pegando. Dame un segundito, profe Raiza. Sí, ahora sí. Excelente. Voy a colocar un poco de pegamento aquí. Excelente. Falta un poco, una ya. Sí, muy bien. Muy bien. Ustedes lo van a hacer con ayuda del adulto que les acompaña para que se diviertan. Y aquí un poquito para fijar el papel. Muy bien. Excelente. Y así nos quedó nuestra piña decorada con papel, con tiras de papel y formamos anillos. Observen bien. Muy bien, niños y niñas. Recuerden que en casa ustedes pueden terminar de hacer su manualidad y hacerlo como más les guste. Así es. Recuerden escribirle su nombre y guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Muy bien. Aquí estoy escribiendo el nombre, profe Raiza, de la palabra piña. Y tu nombre también. Y mi nombre. Muy bien. Y a esta, profe Raiza, le vamos a escribir lo mismo, pero con tu nombre. ¿Quieres hacerlo? Sí, gracias, profe. Muy bien. Voy a escribir aquí a un lado la palabra piña. Muy bien. Un poco grande para que los niños puedan verlo. Primero la I. Muy bien. Primero la P, luego la I. Una N. Una N y la A. Eñ y una A. Piña. Y aquí debajo voy a escribir mi nombre. Excelente. Raiza. Raiza. Muy bien. Después que terminen de escribir el nombre, recuerden dónde deben guardarla. En la caja de evidencias. Hola. Aquí estoy, aquí estoy. Je, 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 je. Bueno, pues hoy lo que yo les traigo es, vamos a aprender de, pues, de, sí, las adivinanzas. Las adivinanzas. Vamos a hablar de las adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? Pues las adivinanzas son esas cositas que nosotros le decimos a nuestros amiguitos para que ellos traten de saber, de deducir, de adivinar de qué se trata. Ahora, si yo digo, por ejemplo, es largo, 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 y se puede escribir con él, ¿eh? El lápiz. Eso es el lápiz. Claro, como este lápiz que yo tengo ahí atrás, un lápiz grandote y amarillo, miren, 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 un gran lápiz. Pero yo les pregunté sin decir lo que era, les di pistas, que era grande, que se escribía con él, ¿eh? Y, además, le podía decir que es amarillo. Entonces, todos ustedes habrían adivinado que era el lápiz amarillo que yo tengo ahí detrás. Un lápiz amarillo. Esas son las adivinanzas. Bueno, niños, ese fue el consejo de Pirulay del día de hoy. Mañana vendremos con más. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Bye! ¡Hala! ¡Eh! ¡Adivinen! ¡Adivinen! Es tiempo de una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. ¡Aprende está el tramite. ¡Suscríbete yса! ¡An adviser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarea 3. El cultivo del ají. Pongan mucha atención y observen lo que tenemos en la mesa. Observen bien. ¿Saben qué es esto? Mírenlo bien. Yo sé que ya saben qué es. Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaron? Sí. Muy bien. Esto es un ají. ¿Y de qué color es el ají? Verde. ¡Excelente! Este ají es de color verde. Ahora vamos a observar el ají por dentro. Observen bien. ¡Guau! ¿Logran observar? Sí, profe Carmen. Tiene muchas semillas. Así es. Tiene muchas semillas. ¿Ustedes recuerdan el proceso de cultivo de una planta? Sí. Sí. Vamos a recordar ese proceso. Niños y niñas, ¿cómo ustedes creen que se cultive el ají? ¿Cuál sería el primer paso para cultivar el ají? El primer paso es extraer las semillas para sembrarla. Muy bien. El siguiente paso es, después de sembrarla la semilla, cuidar la planta. Hay que quitarle las hojas secas. Sí. Regarla frecuentemente y además, profe Raisa, quitarle la maleza para que nuestra planta esté bien cuidada. Además, profe Carmen, se le puede echar abono para que la planta crezca grande y fuerte. Muy bien. Así es, profe Raisa. Después del proceso de cuidar la planta, ¿saben cuál paso sigue? Sí. ¿Cuál es el paso que continúa? Cosechar muy bien, que es extraer el fruto. En este caso, los ajíes. Y después que ya lo hemos cosechado, el paso que sigue es empacar nuestros ajíes. Excelente. Ahora, niños y niñas, vamos a leer estas palabras claves que tengo en esta tirilla. ¿Recuerdan estas palabras claves? Que es las palabras que dan las informaciones más importantes de una lectura. Niños y niñas, ahora vamos a leer juntos las palabras claves. ¿Recuerdan estas palabras? Las palabras claves son las palabras que dan las informaciones más importantes de una lectura. ¿Recuerdan la lectura que hicimos de cómo llegan los vegetales a la mesa? Y pudimos observar el paso a paso cómo se cultiva una planta. Muy bien. Sembrar. Sembrar. Vamos a leer nuevamente la otra palabra clave, que es cuidar. Cuidar. Continuamos con la próxima. Cosechar. Cosechar. Y la última. Empacar. Empacar. Aquí, en esta cartulina, tenemos unas frases incompletas que las vamos a completar colocando las palabras claves donde correspondan. Primero, vamos a leer las frases para saber cuál es la palabra correcta que va en cada una de esas frases. ¿Me ayudan? Muy bien. Vamos a leer nuevamente. Las semillas. Las plantas. Los ajíes maduros. Los ajíes. Observen bien. Aquí tenemos la primera palabra clave que es sembrar. ¿Dónde va esa palabra? ¿En los ajíes? No. ¿Sembramos los ajíes maduros? No. ¿Sembramos las plantas? No. ¿O sembramos las semillas? Sembramos las semillas. Muy bien. Voy a colocar la palabra sembrar aquí para que esta frase esté completa. Muy bien. Sembrar las semillas. Muy bien. Vamos con la próxima palabra clave que es cuidar. Escuchen con atención. ¿Cuidar los ajíes? No. ¿Cuidar los ajíes maduros? No. ¿Cuidar las plantas? Sí. Muy bien. Primero tenemos que cuidar las plantas para poder obtener ajíes grandes y fuertes. Muy bien. Así es, profe Raizan. Y aquí está la frase completa. Cuidar las plantas. Muy bien. Vamos con la próxima. Aquí tenemos la frase completa. Vamos a leerla. Cuidar las plantas. Para obtener ajíes maduros, debemos cuidar las plantas primero. Sí. Muy bien. Vamos con la próxima palabra clave que es cosechar. ¿Cosechamos los ajíes? No. Bueno, puede ser. Bueno, sí. Pero escuchen la otra frase. ¿Cosechar los ajíes maduros? Ah, cosechar los ajíes maduros, profe. Eso va a depender, profe Carmen, del tipo de ají que sea. Así es, profe Raizan. Muy bien. Y aquí tenemos la frase completa. Vamos a leerla. Cosechar los ajíes maduros. Y la última, ya ustedes saben dónde va, ¿verdad? Así es. Es empacar. Empacar los ajíes. Muy bien. Me permite un minutito para colocar aquí. ¿Yo te puedo ayudar, profe? Sí, profe Carmen. Gracias. Mientras tú lo despegas. Yo lo voy pegando. Excelente. ¿Ven qué bien es trabajar en equipo? Excelente. Muy bien. Y ya aquí está. La palabra para completar la frase. Exacto. La frase completa. Empacar los ajíes. Ahora vamos a leer nuevamente ya todas las frases completas. ¿Me ayudan? Profe Raizan, niños y niñas, presten mucha atención para que observen cómo la profe Raizan lee cada una de las frases. Excelente. Sembrar las semillas. Sembrar las semillas. Cuidar las plantas. Cuidar las plantas. Cosechar los ajíes maduros. Cosechar los ajíes maduros. Y por último, empacar los ajíes. Muy bien. Niños y niñas, en casa, con el adulto que te acompaña, lee como pueda las frases, cada una de ellas, pasando el dedo por debajo o utilizando una regla. ¡Muy bien! Buenos días, amigos. ¿Saben dónde nos encontramos? En la calle Las Damas. Esta fue la primera calle en la ciudad colonial y fue la primera calle de Santo Domingo y de América. Esta calle fue hecha adivinen por quién? Eso se hizo en el gobierno de Nicolás Teobando. Esta calle iba desde la fortaleza Osama, o Torre del Homenaje, hasta las cercanías del Alcázar. Fueron iniciadas en el año 1511, durante la época de la colonia. Antes se llamaba calle de las fortalezas debido a que en ella se encontraba la fortaleza Osama. ¿Y saben por qué le dicen calle Las Damas? Porque en ella se paseaban todas las damas de la época. Se dice también, según los historiadores, que tanto el virrey Diego Colón como su sobrina, nieta del rey Fernando el Católico, María de Toledo, fijaron este lugar como residencia. Ya saben amigos, tienen que venir a visitarla. Miren qué bonita es la calle Las Damas. Amigos y amiguitas, les vamos a informar. Ha terminado el juego, ha sido divertido, ahora toca aguardar, aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar, aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar, aguardar, 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 cada cosa en su lugar, aguardar. Queridas familias y maestras, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. Sí, como esta, que utilizamos un cartón de huevos, lo pintamos y creamos qué, un gusano. Muy bien. Y esta, que utilizamos tiras de papel para realizar una piña. Excelente, niños y niñas, recuerden que es muy importante, luego que ustedes terminen de realizar sus actividades, tener su espacio limpio y ordenado. Recuerden siempre realizar cada una de las actividades que les presentamos aquí. Hasta mañana yo volveré. Muy tempranito aquí estaré. Hasta mañana yo volveré. Hasta mañana yo volveré. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, llevo a sufrir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A ponle gusto. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana nos volvemos a ver. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana, mañana, mañana más